La Oficina de Planación Municipal a través del Laboratorio de Pensamiento Urbano desarrolló la Cátedra de Desarrollo Urbano Sostenible que fue dictada por la arquitecta Lina María Zuluaga donde se estudiaron las diferentes estrategias que se pueden implementar en nuestro municipio. Las ciudades son el espacio oportuno para pensar y hablar de sostenibilidad porque es en ellas donde habita hoy en día la mayor población del mundo y es por eso que se vuelven una oportunidad para implementar estrategias, principios y criterios de sostenibilidad. Ya son diferentes ciudades en Colombia que han hecho esta apuesta por eso el gobierno municipal busca crear conciencia sobre la necesidad de hacer de Barranca Bermeja una ciudad urbanísticamente sostenible. Necesitamos tomar conciencia de muchos cambios que debemos hacer como sociedad de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ejecutar nuestras actividades diarias de la forma como nos proveemos de bienes y servicios buscando que estos cada día sean amigables con el medio ambiente que nuestras ciudades realmente sean amigables que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer pero sin ser depredadores de nuestras ciudades. Con la utilización de medios alternos para la movilidad el aprovechamiento de los recursos renovables entre otras acciones se puede aportar para mitigar el impacto ambiental. La energía solar, por eso en las construcciones los paneles solares o la energía eólica, en las mismas construcciones entonces el reciclaje y la recolección de aguas, por ejemplo aguas lluvias y cómo esas aguas se pueden reutilizar o el reciclaje de las aguas grises que las que salen sobre todo de la lavadora o del lavado de ropa es cómo se pueden utilizar nuevamente en los tanques sanitarios los techos verdes entonces implementar la cultura también los cultivos urbanos ya sean cultivos hidropónicos o en esos mismos techos verdes que además de dar zona verde producen una seguridad alimentaria para algunas familias. Planeación Municipal anunció que seguirá socializando esta propuesta con el propósito que Barranca Bermeja se desarrolla a la vanguardia de las grandes ciudades urbanísticamente sostenibles y amigables con el medio ambiente una tarea de todos.